de formalización. Claro, retornamos precisamente para esta audiencia de formalización. Mucha gente nos escribe, Monse, porque dice este señor pudo haber sido guardia de la empresa donde trabajó, pudo haber estado ahí trabajando con nosotros, al lado. Es importante conocer quizás más detalles de la personalidad, algún perfil, el comportamiento. Vamos a, en la audiencia de formalización, vamos a estar conversando de eso también. Bien, estamos con Rafa Cabá, ya lo veíamos en pantalla. Rafa, bueno, la verdad es que estamos, precisamente porque el ministro París está hablando, el pase de movilidad ha sido bien polémico. Quédate con la transmisión, tú ahí, compañero. Estábamos con el ministro París recién y ahora estamos con el ministro Jaime Belolio que está hablando sobre este pase de verde. Déjame ver lo que está diciendo. Lo que te permite es que, por ejemplo, las personas se junten en un barrio. Entonces, todos los que tienen este como carne verde se pueden juntar. Esto no sirve acá, no te sirve como permiso laboral, no te sirve para ir a lugares que hoy día están cerrados, producto de que la comuna está en fase 1 o el fin de semana en fase 2. Es decir, es solamente para permitir una mayor movilidad a aquellas personas que hayan terminado su vacunación, es decir, segunda dosis y 14 días después. No se pensó pilotear esto. Contestamos nosotros, un poquito de respeto, nosotros hemos tenido... Contestamos el tiro, contestamos el tiro. Adelante, adelante. No, si una persona vive en una comuna que está en fase 1 y después tiene que ir a su trabajo, por ejemplo, está en fase 2, pero no es esencial, no es un permiso laboral. Entonces, por tanto, sigue bloqueado, digamos. O sea, solo tendría que salir de cuarentena la comuna. ¿Qué se puede confundir en este pase 2? Para dejarlo meridianamente claro. ¿Qué es lo que no eventualmente se puede hacer? Porque hay varias dudas contra ese tema y me gustaría ser súper claro en eso. No, pero eso es para volver a ratificar. Esto no es un permiso laboral, sino que solo es un permiso de movilidad que permite reemplazar el permiso que se saca en comisaría virtual para todas aquellas personas que hayan terminado su proceso de vacunación. Esto es después de 14 días de la segunda dosis. Y obviamente, sobre todo, sirve más para la fase 1, porque en la fase 1 tenías dos permisos, ahora vas a tener durante los 7 días. Y aquellos que están en fase 2, que estaban en cuarentena durante el fin de semana, también van a poder ocuparlo. Pero no sirve para hacer viajes al extranjero, no sirve como permiso laboral, no sirve para aumentar... ¿Por qué no la región estás en fase 1 tampoco? Si estás en fase 1 no te sirve para hacer ese viaje interregional, ni tampoco para aumentar los aforos, que es súper importante, porque si estás en fase 1 no puedes recibir personas. Si estás en fase 2 puedes recibir a... son 5 personas máximas. Pero los aforos se mantienen. Los aforos se mantienen en el paso a paso. Entonces, esto también es importante. ¿Puedo hacer una pregunta, colega? Póngale. Lo tenemos nosotros con la instalación. ¿Qué pasa con los niños? Los niños pueden... Puede ser que un adulto. Pueden salir con un adulto que tenga el permiso habilitado. Es decir, puede ser su padre, madre o su tutor que tenga ese pase habilitado. Si no lo tiene, obviamente no puede. Pero en este caso, los niños, los menores de 18, no solo niños, sino que los menores de 18 pueden, si es que su padre, madre o tutor, tienen efectivamente el permiso. ¿Puede ser otra pregunta, colega? Puede ser uno u otro, digamos. Ya sea el padre o madre, si cualquiera de los dos tiene completado esta habilitación, pueden hacerlo. ¿Me puedo hacer otra pregunta, colega? Tengo un punto, Jaime. ¿No se intentó, disculpe, ministro, no se intentó o no se consideró hacer un piloteo en alguna comuna con bajo nivel de incidencia de casos nuevos antes de lanzarlo a nivel nacional? Hay varias fórmulas en las cuales uno podía hacer esto. De hecho, durante un tiempo pensamos enlo antes, un par de semanas antes. Y sí, decidimos preparar lo mejor. De hecho, el que no se llame carnet verde y otro era para no dar esta confusión que yo les comentaba porque en la Unión Europea este carnet verde te permite viajar entre otros países, ir a hacer una serie de cuestiones que aquí no se puede. Te pongo un ejemplo de lo que pasó ahora este fin de semana en Estados Unidos. En Estados Unidos además le dijeron a las personas que están vacunadas que no necesitan ocupar mascarilla. Nosotros no vamos a hacer eso. Y ahí está esta imagen del Maison Square Garden que tenía ahí un partido en donde estaba toda la gente vacunada, que estaba sin mascarillas y juntos unos con otros como un estadio, llamámoslo así, en época normal y los que no estaban vacunados al lado. Nosotros no estamos haciendo eso tampoco. Esto no te permite ir al estadio, no te permite ir a hacer esas reuniones sociales que son masivas porque todavía no estamos en esa situación. Entonces quisimos hacer algo que es más cuidadoso. Entonces, si hubiésemos querido hacerlo como un carnet verde como tal, tiene razón, podríamos haberlo piloteado en una comuna con baja incidencia. Sin embargo, como esto es un breve avance en mayores libertades que necesitamos recuperar después de 13 meses y particularmente para los adultos mayores, más del 80% de ellos ya terminaron su proceso de vacunación. Ellos son quienes mejor se han portado. Yo creo que esto es una manera de reconocerlo también. Una cosa para que después no digan que somos... Yo no voy a pelear con ustedes, colegas. Vamos una y una. ¿Te parece que vamos una y una? Me guste. ¿El carnet pase nos sirve para romper un cordón sanitario, por ejemplo? Mira, lo más probable es que no volvamos a tener cordones sanitarios, pero el cordón sanitario tiene la lógica de que no pase nadie y que no sea esencial. Por tanto, no serviría en ese caso. Sí sirve para pasar una aduana sanitaria. Hay una pequeña diferencia. El cordón sanitario lo que hace es detener a todos los automóviles y a todos los controla. En cambio, la aduana sanitaria es aleatoria. Entonces, en este caso, si es una aduana sanitaria, que hay muchas en todas partes del país, sí te sirve. Y cordones no deberíamos volver a tener, salvo que tengamos alguna condición que nos obligue a hacerlo. Pero el subsecretario de Turismo nos dijo hoy día en la mañana en la radio que sí, en periodos de fin de semana largo, probablemente se iban a hacer estos cordones sanitarios. Hoy día tenemos solamente un cordón instalado que es en Puerto Williams. En el resto del país no hay cordones sanitarios todavía y hay algunos lugares en los cuales, de nuevo, se han puesto porque habían casos muy altos y queríamos separar algunas comunas que son súper urbanas pero que están pegadas con otras. Entonces, ahí tenía sentido. Pero, de nuevo, el cordón es para impedir el paso de todas las personas que no sean absolutamente indispensables. Ministro, salieron 128.000 a gusto del fin de semana pasado. El periodo se aprovecha. Obviamente que nosotros sabemos que hay algunas personas que no cumplen las condiciones y ellos van a seguir siendo fiscalizados. Pero lo que pasa en esto, Rafa, Simón, es que hay algún momento en el cual uno tiene que decir ¿sabe qué? Mayor libertad significa mayor responsabilidad. Tenemos que confiar en las personas, particularmente en nuestros adultos mayores que son los que están más vacunados y que no tengo ninguna duda que lo van a ocupar bien. Ayer me escribieron por interno y me decían, oye, me vacuné en el extranjero. Voy a volver a Chile en algún momento, el aeropuerto está cerrado hasta el 15. ¿Se tiene que validar de alguna manera la vacunación en el extranjero? Sí, las vacunas en el extranjero se homologan acá. Es decir, también le va a servir, digamos. Obviamente todas las vacunas que nosotros tenemos aprobadas acá también están siendo aprobadas en el extranjero. Así que se homologa esa misma y también va a tener este permiso habilitado. Bueno, ministro, me siento aquí como jamón de sándwich. Tomando en cuenta que hay un problema con el aumento de casos en los últimos días, siete días para ser exactos. ¿Está el gobierno apostando a tener un aumento de casos con baja mortalidad y hospitalización dada el porcentaje de vacunas que tenemos? O sea, más que apostando, lo que nos muestra es que la vacuna funciona en ese sentido. Es decir, si tú te vacunas no significa que no te puedas contagiar. Por de pronto la tasa de efectividad en el contagio en Chile es de 65%. Es decir, el 65% de las personas vacunadas no se contagia. Y después obviamente va reduciendo la probabilidad de que entres al hospital, que agraves la situación o que tengas que estar en una UCI. Eso es súper relevante. Pero por lo mismo es que nosotros no vamos a dar nunca la señal de que este permiso de movilidad es chipilibre. Y por eso lo volvemos a repetir. Tenemos que seguir ocupando mascarilla, tenemos que seguir teniendo los cuidados, tenemos que seguir comportándonos, tenemos que seguir estando adecuados a los aforos de cada una de las fases. Disculpe, pero ahí aumentaron las UCI, ¿no? Sí, aumentaron un poco. Y tenemos espacio todavía porque se aumentaron mucho las camas críticas, que fue un trabajo súper importante. Y lo que nosotros esperamos ver es todavía menor disminución de personas a las camas críticas, una menor mortalidad, pero eso es un efecto acumulado. Ya hemos visto que las personas mayores efectivamente están entrando menos. Hay una menor mortalidad y nos falta, particularmente con los más jóvenes. Entonces, no me lo voy a dejar por la edad de ninguno de los dos, pero nos falta... 53 minutos, usted no sabe. Bueno, 53, 53, está muy bien. Pero es el 16 de año de... Muy bien, entonces nos falta eso mismo. Las personas menores de 40, sobre todo menores de 45, son las que estaban más rezagadas. Entonces, clave también que ustedes nos ayuden a hacer ese llamado a que las personas más jóvenes también vayan a vacunarse por ellos mismos y por el resto de la sociedad. Esto dijo que era dinámico esto. ¿Qué significa eso? Dinámico es que, como es un código QR, no es una foto solamente, sino que tú lo lees y se va actualizando dependiendo tu situación. Es decir, si tú terminaste, Simón, tu vacunación con las dos dosis y 14 días después tienes este pase habilitado que es de color azul. No le pusimos verde precisamente para que no se confundiera. Y después eres contacto estrecho o te da COVID positivo, cambia de color y va a ser gris. Y por tanto, no podrías salir, no tendrías el permiso habilitado. Eso quiere decir con que es dinámico. Ahora, creo que Simón y yo estamos de acuerdo en que las críticas del Colegio Médico han sido súper fuertes, lo consideran imprudente. ¿Qué opina el gobierno de esa crítica? Mira, nosotros vamos a recoger siempre toda crítica bien intencionada cuando vienen expertos y, por supuesto, que nosotros las escuchamos. Y en esto tenemos una posición distinta. Y es distinta porque ellos están pensando en un carnet verde. Y eso no es lo que nosotros hicimos. Entonces, yo les pido a esas personas que no confundan a la ciudadanía diciendo que esto permite un chip libre cuando no lo permite. Es simplemente una mayor movilidad en fase 1 y en los fines de semana en fase 2 que estamos seguros que, como la mayor parte son adultos mayores, van a hacer buen uso de esa mayor libertad. Recogiendo a la pregunta del Rafa, el Colegio Médico ha dicho que esto no es una medida sanitaria, sino que es una medida de movilidad. ¿Ustedes creen que las críticas del Colegio Médico no son tampoco sanitarias, sino que son más bien políticas? No, mira, yo no quiero desacreditar a nadie del Colegio Médico, a pesar de que algunos de ellos lo hacen continuamente. A mí no me gusta esa lógica. El Colegio Médico es una institución respetable. Los expertos son unas personas que nosotros siempre tenemos que escuchar, tenemos que reaccionar en esto con humildad. Y nos encantaría que entendieran que este es simplemente un paso de seguir recuperando nuestras libertades. Ellos mismos saben lo que significa la fatiga pandémica. Es decir, que cuando ponemos pandemia, o sea, perdón, cuando ponemos cuarentena, hace menos efecto. ¿Y por qué hace menos efecto? Porque llevamos demasiado tiempo encerrados. Y también hay problemas en salud física, en salud mental. Entonces, esto nos permite, en aquellos grupos que ya están vacunados, que representan un menor riesgo para ellos mismos y para el resto de la población, un poquito más de libertad. No significa ninguna cuestión, no es un salto gigantesco, sino que es ir de a poquitito, que es paso a paso. Eso es. El hombre, el casco y el pelo poco abundante. Le manda salud a todo un saludo. Ahí le manda a un querido. Han sido las declaraciones del ministro de Toblero. Muchas gracias, don Cibón. Un gusto. Antes que se vaya... Don Julio César, no vamos a cerrar. Sí, antes que se vaya, es importante saber si los datos que maneja y que da a conocer el ministro de Toblero son de la cepa original o se ha hecho un cruce con las variantes. Porque él habla de datos del 65%, dice... No, el... El ministro me parece que huyó rápidamente. No digo huyó, es un riesgo que se tuvo que ir. Pero básicamente el ministro lo que hace es hablar de un problema. Ministro Belolio, perdón, una pregunta. ¿Las cifras son de las cepas originales o de las variantes? ¿La cifra de contagio? Sí. No tengo la cifra exacta, pero efectivamente P1, que es la variante brasileña de Manaos, es una que está presente y que es más fácilmente transmisible. Las cifras comprenden todas las variantes. ¿Está incluida? Todas, 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 por supuesto. Era una duda, era una amistad. Está incluida. Las cifras de contagio no están desagregadas, porque no hay secuenciación, Montserrat. Ah, es que estaba la alcaldesa ahí, porque también es importante el monitoreo que se está haciendo de las camas UCI, de los centros hospitalarios y la disponibilidad de camas críticas. Es decir, ahí también tienen un punto que hay que poner atención. Yo no sé si la alcaldesa la lograste pillar. ¿Cuál es la situación que está viviendo en su comuna respecto a esto? A la disponibilidad de camas críticas, a el aumento de casos. Sí, lo que ocurre es que el dato que me estás pidiendo depende del Ministerio de Salud. No, sí, yo sé que depende del Ministerio de Salud, pero acá hay una derivación de los SPAM. Entonces, también tienen un pulso de lo que está pasando. En ese sentido...